Música Hola que mochitas y que mochitos, bienvenidos una vez más al canal Bueno, hoy les traigo un maquillaje con estos productos de Costales Sense Estos que son de, unos que son de correctores y otro que es de rubores Y me voy a maquillar hoy con estos de aquí porque son demasiado fuertes como para utilizarlo como rubores Bueno, así que voy a tratar de probar algunos para el maquillaje Y esta colección de brochitas que trae, y también trae su pequeño espejito Vean que bonito está Y voy a estar utilizando también estas brochas de aquí Que vienen muchas brochas para difuminar, para hacer el rostro, contorno, rubor, etc. para todo Y está muy bonito En la cajita de información les voy a estar dando el link de Costales Sense Ahí pueden checar sus productos Y bueno, pues disculpen que yo ando con la alergia, chicas, ya me ha llegado Espero ir esta semana a poner mi inyección Así que bueno, ahora sí empecemos con este maquillaje Y si son nuevas no se olviden pasar aquí abajito a suscribirse al canal También activen sus notificaciones y así no se pierdan el próximo video ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, como ya ven voy a estar utilizando este set de brochas de Costales Sense Así que viene una carterita Así y adentro están las brochas Y acá adentro están las brochas Así que voy a estar poniéndolos en un potecito Todas las brochas para así poder agarrar más fácilmente Porque así no está muy complicado para agarrar Ya me puse primer, bueno me puse un corrector Utilicé este de aquí de Maybelline Que es en el tono 15 Fire Que es clarito Así que ya tengo con una base aquí Así que voy a estar utilizando pues esta paletita Y voy a estar tomando esta sombra de aquí Bueno, es rubores como ya ven ahí en la portada Son rubores Solo quiero utilizar como sombras Porque realmente está muy fuerte este morado de aquí Como para utilizarlo pues para como rubor Según yo Así que bueno, vamos a agarrar este color Que voy a estar colocando pues en este lado Como pueden ver aquí en la esquinita En la pura esquina A ver, según lo veo en la paleta es morado Pero cuando lo estoy aplicando aquí Sale como un rosa fuerte Así que O es que estoy viendo mal los colores, no sé Ustedes díganme que color ven ahí en pantalla Pero bueno, vamos a estar poniéndolo en esta manera O sea, sí pigmenta súper bien Para utilizarlo como sombra También puedo utilizarlo como rubor Y es dependiendo de cada persona y sus gustos Para mí pues son muy fuertes como rubor Ya que siempre cuando hace mucho calor Yo siempre me pongo roja aquí Y pues no me gusta mucho usar rubores Muy fuertes Así que bueno, ya una vez que hemos puesto pues En toda esa zona Ahora lo que vamos a hacer Es difuminar En forma de círculo En esta parte Ok, todo en forma de círculo Y listo Lo sigo viendo como un rosa Aunque en la paleta sale morado Pero bueno Ahora Ya una vez que lo tengan Toda esa parte pues así difuminada Voy a Difuminar el otro ojo Voy a estar utilizando esta brocha de aquí Que es plana Así para aplicar corrector Y voy a estar utilizando el corrector de Maybelline Primero lo voy a estar poniendo así De esta forma Y luego ya lo voy a estar Esto arreglando Así Y luego pasaremos A arreglar Bueno, ahora lo que voy a hacer Es solamente arreglar Todo lo que es La El corte Hacerlo más grande Ya dependiendo Bueno, de mí Pues de cada una De mí Voy a estar haciéndolo Un poco más grande Bueno Aquí ya tengo el corte Hecho O sea De aquí Hasta aquí Hasta el final de sus pestañas Lo hacen Así sería Bueno, de esa forma Se podría guiar Del corte de aquí Hasta llegar Hasta el final De las pestañas Creo que sería más fácil Así que Aquí también Ahora vamos a quitar El exceso Del corrector Para que no quede tan Marcado O Admontonado Así que Todo bien quitado Del exceso Ahora vamos a estar poniendo Una sombra De la paleta de Costales Hacen esta De Smoke Kit Voy a estar Utilizando La sombra Blanca Mate Con esta brochita Voy a empezar A colocarlo En todo El El comienzo De aquí O sea Más como para sellar Lo que es el corrector Mejor dicho Así que Lo vamos a sellar Ahí Todo muy bien Para que no se haga Este Pliegue Si se vea feo Así que Solamente Hasta por aquí Lo sella Listo Esta sombra Rosadita De aquí Y lo vamos a estar Aplicando Aquí Al final Ya Wow Que me encantó Esto La pigmentación De este Rubor Está Súper 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 Bonito Niñas Así Yo estoy Acostumbrada A aplicar Lo que es Estas sombras Con brocha Pero la plana No con esta Pero como en este set No hay casi brochas Planas La mayoría Son puras Para difuminar Así que Los aplicando Con esto Nomás Una vez Que ya hemos puesto La sombra En los dos lados Vean como se ve Se ve Súper bonito La verdad Estos Rubores Ahora Voy a estar utilizando Este delineador Azul De Nice Face Ahí pueden ver su nombre Que me encantan La verdad Si encuentran por ahí Comprenselo Porque tiene varios tonos Y está súper Bonita La brocha Que voy a estar utilizando Va a ser esta de aquí Vean que tiene También Esta parte doblada Que es súper bueno Y A delinear Todo Esta parte Pues que puedo decir Me gusta Como que este Aquí está Súper llamativo Pero que Podríamos Esperar De unos rubores Así Así que Vámonos A poner El delineado Perrón Aquí Ahora voy a estar Aplicando este Brillo De aquí Y Vamos a ponerlo En la parte De aquí Casi cerca A lo que es El delineado Este Azul Lo único Malo Es que No puedo mirar Hacia arriba Porque se mancha Así que Vamos a dejarlo A secar Ahí un poco Bueno Aquí ya Poniendo la última Capa Para que quede bien Este Maquillaje Niña A ver Déjenme los comentarios Déjenme sus deditos Arriba Para ver Este Si les gusta Este look Para yo saber Así De ese modo Voy a estar Utilizando las pestañas Shibuya Chicas Miren que precioso Quedó el look Así que Vamos En la cajita de información Les estaré dejando También el link De las pestañas Estas aquí Son las Shibuya Finalizamos Poniendo Pues las pestañas Quedaría así Pues cuando cerramos Los ojos Ya queda bien Perrón Así que Bueno Ahora voy a estar Utilizando la base De color pop Chicas Que es el color Medium 90 Así que Ay Siempre me voy a abrirlo Y Listo Ok Ahí voy a estar Utilizando esta brocha De aquí Y Vamos a estar Colocándola Pues Así a toquecitos Todo Súper 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 Bien Ay Que suavecitas Todas las brochas Ahora voy a estar Utilizando la paletita De correctores De esta De la colección De florcitas Que está muy bonito Así que voy a estar Agarrando este tono Es un tonito Bien amarillo Así que Antes de poner el otro El que es más clarito Y a color más o menos Piel Voy a estar colocando Este Amarillo Voy a estar colocando Con esta brochita Nomás Solamente Que Para difuminarlo Yo siento que el corrector Tiene un Bueno Queda mejor Con Esponjas Chicas Porque Un brochita Como dejan Línea Pues A veces No me gusta Mucho Así que Voy a estar Utilizando una esponjita Para lo que es Difuminar el corrector Porque el corrector Es algo muy importante Ya que Si el corrector Queda Feo O así Mal difuminado No queda Todo por igual Al momento Que sellan Con el polvo Se les Hace más líneas En el ojo Y nos vemos Más viejas Ahora el polvo Lo voy a estar Aplicando Con Con esta brochita De aquí Así que Vamos a estar Difuminando Todo Y sellando Bien En esta parte De aquí Por aquí También Por aquí Ahora voy a estar Utilizando Otra vez Esta sombra De aquí Bien Arrasen Las pestañas Y luego Difuminarlo Bien Usa la máscara De Otsuo Esta de aquí Me gusta mucho Y listo Ahora Voy a estar Utilizando Las brochitas De este set Para hacerme Lo que es El contorno Y aplicar Rubor Y también Iluminador Así que Este de aquí Lo voy a estar Cogiendo Para el contorno Niñas Que tiene Un acabado Angular Así que Voy a estar Utilizando Esta paleta De contornos De Costal Essence Ahí voy a estar Utilizando Este color De aquí Y difuminando A la vez Listo Y aquí También Para la Que es La papera Para que se nos vea Super Rubor Estaré Utilizando Este tono De aquí Naranjita Niñas Así que Voy a estar Aplicándolo Creo que Ah bueno Voy a utilizar La otra brochita Voy a estar Aplicando Con esta brochita El rubor Aplicamos Venimos Y aplicamos Aquí Y listo Para ponerme Lo que es el iluminador Voy a estar Utilizando Esta brochita De aquí Ya que trae Dos Pero voy a Agarrar Esta Utilizando Este iluminador Súper Bonito Y aquí 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 Iluminador Voy a estar Utilizando Este De aquí Y de rubor Este Ahora me voy a estar Poniendo iluminador En esta zona Ya Eso sería Si no les gusta Pueden dejarlo Pues como estaba Antes Y ya También quedaría Bonito Pero Yo necesito Poner una luz En mis ojos Así que bueno Este sería Bueno mis Kimuchitas Espero que si les haya gustado Este look Haya sido de su agrado Ya sé que estaba Super colorido Pero Realmente Los rubores Están super Pimentados Y están Muy 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 bonitos Las brochas Que he utilizado Hoy Estas Las moradas Están Muy buenas Están super Suavecitas La verdad Es que si Me han encantado Mucho Aparte Que tienen Muchas brochas Para difuminar Como ya Vieron Que no había Solo había Una brocha Plana Que era para El corrector Que lo utilicé Pero también Puedo utilizarlo Para sombra Y bueno Mis Kimuchitas Ahora si Ya me despido Si son nuevas No se olviden Pasar aquí Abajito A suscribir Hasta el próximo Chao Subtitulado